Buenos días padres de familia, niños y niños, espero que se encuentren muy bien desde su casa. Estamos directamente desde el colegio Pablo VI haciendo esta transmisión de obras de arte. Vamos a realizar una técnica que se llama la técnica del zig zag para estimular la motricía fina y la creatividad artística de los niños. ¿Qué material necesitamos? Tijeras, colbón que tengo en esta tapita, papel iris de altos colores y una cartulita que nos va a servir para soportar nuestra obra de arte. Primero que todo, ¿qué vamos a hacer? Niños y niñas, vamos a realizar los zigzags. ¿Pero cómo se realiza? Ustedes van a cortar el papel, lo van a cortar por la mitad, listo, lo doblan así y con tijeritas, lo cortan por la línea, listo, muy bien, con las tijeras, por toda la línea lo cortan, luego coge y doblamos por la mitad otra vez y lo cortamos otra vez por la línea que acabamos de doblar, listo. Acuérdense cuáles son los dobleces que siempre usamos, que es por la mitad uniendo puntica con puntica con puntica con puntica que nos quede bien, bien perfecto así, así, pero esto sí lo vamos a hacer a lo largo. Ustedes pueden cortarlo como lo deseen. Bien, desde que les quede, quédate un momentico allá que estamos grabando. Ya, ya, ya traigo ahorita, espera, terminamos acá, listo. Entonces la idea es cortar hartas tiritas de estas así que nos tienen hartos colores, listo, para hacer una obra de arte fascinante. Entonces si quieres hasta ahí te explico otra vez, listo, entonces vamos a coger, de una vez cogemos la primera tirita y hacemos así, mira, vamos a doblar una pestañita, o sea, un poquito lo doblamos hacia adentro, que nos quede así, listo. Luego hacia afuera, que nos quede por la misma línea, miren cómo está quedando bonito. Luego hacia adentro, listo. Con las uñitas doblamos, luego hacia afuera. Luego hacia adentro. Luego hacia afuera. Luego hacia adentro. Luego hacia afuera. Luego hacia adentro. Hacia afuera. Y terminamos hacia adentro. Y doblamos muy bien. Cogemos una pestañita y otra pestañita. Y abrimos y nos quedó como una escalera. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer con esta escalera? Podemos hacer escaleras, podemos cerrarlas en la mitad. Y nos va a quedar como unos arbolitos, los más de bonitos. Si lo pegamos muy bien por la mitad, nos quedan unos arbolitos así. Miren tan bonito que quedan los arbolitos. Se pueden hacer también estrellitas. Si unimos los extremos, nos quedan como estrellitas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo pegamos? Lo podemos unir. Si queremos hacer árboles, flores o estrellas, unificamos aquí esta pestañita acá. La última te quedó muy espectacular. Muy bien. Y aquí. Y aquí. Bueno, ya te voy a regalar esto. Espera, te regalo esto. Entonces, nos queda una estrellita. Se la vamos a regalar a la niña para que ella haga otra solita. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Silencio que estamos grabando, niños. Ya, 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 ya. Voy a regalar esta estrella a ti para este niño que quiere una estrella. ¿Listo? Entonces, le echamos un poquito de colmón en el extremo final y lo pegamos con el extremo principal. Y nos queda como, miren, nos queda como un arbusto. Como un arbustico lo más de chévere. Miren eso tan chévere. Lo abrimos acá un poquito. Y miren tan chévere, nos queda un marrústico que lo podemos pegar acá. Toma. ¿Listo? Bueno, pueden hacer diferentes tipos de zigzags. Primero hay que hacer la técnica del zigzag. También podemos hacer cilindros para hacer como tubos del parque de diversiones porque vamos a hacer un parque de diversiones. Cogemos un poquito de colmón, se lo aplicamos en este extremo. Y se lo aplicamos a este extremo. Julián. Y hacemos unos tubitos así. Con tubitos y con zigzags. Miren lo que queda hacer. Este ya lo terminamos. Este ya está listo. Y miren con los tubitos se puede hacer este parque de diversiones tan bonito para hacer el rodadero. Pueden coger uno de los fragmentos del papel que hicimos. Doblamos en la mitad. Y no en la mitad sino un pedacito como para hacer las barandas. ¿Listo? Y aquí nos queda para hacer el rodadero como este. ¿Sí verán? Entonces miren este tan bonito. Tenemos acá una estrellita que hicimos que es como una escalera. Se sube por acá. Se tira por el tobogán. Salta. Por acá se mete por debajo. Después sube por acá. Da la vuelta. Se sube por la escalera. Se tira y... Bueno, espero que les haya gustado. Me mandan las fotitos. Esperen que no hemos terminado de explicar a los niños de la casa. Vamos a saludar a todos los niños de la casa. Saluden a los niños que están en la casita. Bueno, listo. Muchas gracias. Un aplauso para todos los niños. Que se diviertan. Listo, profeta.